En la Constitución Mago en la noche El gotico showbiz no En la Plaza Mago Calvas Hoteles Rústica Loción Andabas en cabal Buscando un gato largo Redondo de león Todo lo que se toca Pisa Aceite Brújula De olor De olor Teatro Teatro Un Leches, abuelos Bálsamo, calor Cansado de soñar Parado en el tren mixto Miraste para atrás Se iluminó el ambiente Cansado de soñar 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 Cansado de soñar